hola hola por aquí les saluda dante una comisión de la coordinación de investigaciones de delitos contra las personas sección punto fijo aprehendió a pedro roberto lugo de 64 años en el sector el yacural del estado falcón por el homicidio de epifanio jose partidas bret de 60 jubilado de pd mesa tras realizar las investigaciones pertinentes los detectives descubrieron que el oxiso sostuvo una discusión con el victimario motivado a la pérdida de unos chivos tras la discusión partidas buscó una escopeta y se dirigió hasta la casa de lugo para enfrentarlo al llegar a la vivienda el victimario lo esperaba con otra arma de fuego y le disparó en la espalda epifanio cayó de inmediato finalmente el comisario general del 6 cpc douglas rico indicó que en el procedimiento se recuperaron dos escopetas 12 milímetros una propiedad del oxiso y otra del victimario el detenido fue puesto a las órdenes de la fiscalía 23 del ministerio público dale like comenta comparte suscríbete y dale la campanita para que no te pierdas más informaciones nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos